Hemos llegado a la noche de lunes, ya terminó el primer día laboral, descansamos en el Señor y le decimos con el Salmo 84, voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestras casas, que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Gracias por ver el video.